Ya se viene la noche y nos empezamos a preparar Con mis coleguitas hoy tenemos que tocar Subimos al escenario, montamos los instrumentos El ambiente está bueno, estamos todos contentos Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Con los rancheros de Benco que ya empiezan a sonar Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Con los rancheros de Benco que ya empiezan a sonar Y vayas el término original de los rancheros de Benco mi amor Un saludo grande para toda la familia que nos apoya viejito Adán en los teclados, Gonzalo en la percusión Fabián en el güero, Manuel la primera voz Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Con los rancheros de Benco que ya empiezan a sonar Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Con los rancheros de Benco que ya empiezan a sonar Y para vacilar toda la noche al ritmo de los rancheros de Benco Saca tu whisky Gonzalo Vera Rico Saca Saca